El señor Arlen Mainum, Rudy Ortega y Karol Castellano. La mujer pues, Karol Castellano. Conocen el internacional Astur Mecante. Esa pelea está sancionada por el Consejo Mundial de Boxeo con la representación de los señores licenciado José Torres Narda y auxilado por el licenciado Pedro Mendoza Benz. Por el Campeonato Mundial Superligero Belirón 12 rounds. En esta esquina de 63 kilos 400 gramos. El metador Castellano, Alberto Cortés Mantequilla. Y en la otra esquina, el actual campeón mundial de 63 kilos 500 gramos de México, Julio César. Así se recibe a los ídolos. Así se recibe a Julio César Chávez. Los llama Arthur Mercante. Vamos a escuchar. Regresan a sus esquinas, fácilmente identificables. De blanco y azul los colores de su patria. Alberto Mercedes Cortés. Alberto Cortés. De un guinda hermoso. Julio César golpeándose la frente para incentivarse. Y dio casi el límite de la división. Son 63 kilos 500 3 gramos. Y él dio 63 500. Por 63 400. De Alberto Mercedes Cortés. El duro, duro, grita la gente. Y duro, duro, Toño Andrés. Duro, duro, Jorge. Bueno, pues aquí va a sonar la campana, amigos nuestros. Está concentrando el peleador argentino. Por cierto, de guardia zurda. Alberto Mantequilla Cortés. El refería ha hecho la señal. Y aquí arranca la pelea a dos episodios por el campeonato mundial de peso súper ligero. Que expone, que defiende. En pantalón. Encarnado. Lleno de lentejuela. Muy elegante. Julio César Chávez. Frente al argentino, Alberto Mantequilla Cortés. Efectivamente, un peleador en guardia zurda. Aunque también puede pelear del lado opuesto, del lado contrario. Pero por lo pronto ha salido en guardia zurda. Y algunas veces se le ha indigestado un poco a Julio César. La guardia zurda de sus contrincantes. Cuando él se enteró de que su rival de esta noche era zurdo. Pues como que arrugó las narices. Diciendo, no me gusta mucho. Pero después tomó las cosas como venían. Y siempre se ha mostrado seguro, confiado, de conseguir otra victoria. Que sería la número 67 de su carrera. Para seguir invicto y conservar la corona mundial súper ligero. Ahí, asumiendo la ofensiva a Julio César. Su primer golpe fue un derechazo. Disparado de sorpresa. Sin avisar antes, sin abrir camino con la mano izquierda. Dicen que tiene este argentino una zurda muy pesada. Pero esperemos que para esa zurda, también Julio César Chávez tenga los recursos adecuados para poder transitar una vez más hacia la victoria. Ahí, buscando las regiones blandas con la mano izquierda. Y después rematando arriba con la derecha. Y estos primeros impactos de Julio César arrancan con la expresión, el alarido del público. Pide disculpas el argentino que ya empieza a sangrar por la nariz en este que es apenas el amanecer de la pelea. Pero sigue ahí amenazando con la guardia zurda y tirando la mano de atrás. Primero preparando el camino con la derecha para soltar después la izquierda. Aunque tiene que andar también muy pendiente de lo que venga en sentido contrario. Ahí se faja, más que nada para tratar de quitarse de encima a un Julio César que ha salido muy agresivo. Nada especulativo, desde luego, en este primer round de la pelea. En varias ocasiones y sobre todo con la mano izquierda, el peleador argentino sí ha llegado al blanco a Julio César. Y en este son, así va a terminar el primer round de la pelea. Mientras el ring es motivo de una invasión de señoritas que portan una pancarta que dice Mazatlán Sinaloa con JC Chávez. Y también otra de ellas luce, entre otros, el número del round que le juro a usted nadie lo va a ver. Van a tener que preguntar qué round es para el que van. Y vienen para el segundo round, Julio César Chávez ya de pie, Alberto Cortés. Muy entero, muy dueño de la situación. El campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Sigue sangrando por la nariz, abre con derecha e izquierda por abajo. Julio César Chávez sigue con su tiro recto de derecha arriba que tiene frito al peleador argentino que como todos los de la hermana República del Plata, es bravo, es tozudo, es aguantador y bien preparado. ¡A la derecha! Entró como un relámpago de Julio César a la cara ya maltratada de Alberto Cortés. Es que el gancho de izquierda al hígado, muy difícil de conectar sobre un zurdo, pero está insistiendo Julio César en buscar esa arma que es de efectos terribles. A la derecha y luego la izquierda por abajo, buscando el costado. Sigue metiéndose en la guardia Julio César desafiando los puños de Alberto Cortés, sobre todo la izquierda que en forma de volado le ha entrado en varias ocasiones a la cabeza. Expone Julio con tal de lograr lo suyo. Y va presionando, va apretando, acosando a Alberto Cortés. Este se defiende con jab derechos y cortos ganchos de la misma mano, mientras la izquierda la trae amartillada hasta ahora que la suelta para un gancho de amplio vuelo a los bajos de Julio. El doble gancho de Alberto Cortés, un peleador difícil según antecedentes, no solo por la guardia zurda, sino por el estilo pegajoso a veces, encimoso de mucho forcejeo, que no le ha permitido, por cierto, a Julio César en lo que va de la pelea. El rol número dos, de nuevo a la derecha de Julio, pero no puede encontrar el remate de izquierda abajo porque encuentra bloqueado el camino con el codo derecho del argentino, que contesta a una buena izquierda, dos golpes con ambas manos arriba. Julio César entrando con la derecha arriba, está usando la misma combinación, la derecha arriba para que levante la guardia el argentino y colarle el gancho de izquierda por abajo. Otra vez la derecha arriba, no falla, es un tiro de lámpago. Y la izquierda abajo, y el uppercut con la derecha y empieza a exhibir su extraordinaria gama de superboxeador Julio César Chávez. Sigue duro, duro, duro sin el grito y la derecha de Julio César está haciendo estragos en el rostro de un hombre que sin embargo no baja los brazos. Es lo que quisiera Julio César para colar más derechas allá arriba. Ahora se alcanza a cabecer esa Alberto Cortés, siendo dominado por variedad, por repertorio, por oportunidades, por potencia, en suma por Julio César Chávez. Y le está dando todo un recital de boxeo, cómo se golpea arriba, cómo se combina abajo Julio César, y luego cómo se cabecean los golpes de respuesta, intento de respuesta del adversario. Vuelven a corear estemporáneamente la derecha de Chávez, viene de garganta, así cuando va a terminar el segundo round, todo el camino para el campeón hasta el momento. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, aquí estamos en la esquina de Alberto Cortés, sangrando profusamente por la nariz, después de un segundo episodio, al cabo del cual podemos sacar un par de conclusiones. Este Alberto Cortés no es José Mario López, el argentino que vino a pelear con Maromero Páez el 16 de septiembre. Y otra conclusión es que aguanta golpes, porque Julio César Chávez, combinando ganchos de izquierda abajo y derechazos arriba, le dio a llenar, le dio bastantes golpes. Sin embargo, el argentino, pues sí, sangró profusamente por la nariz, pero soportó el castigo. Aquí arranca, amigos nuestros, el tercer episodio. Y ustedes ven claro, que Julio César no se anda por las ramas. Ha salido a ganar tan pronto como sea posible. Para despejar las dudas que pueda significar este peleador argentino, que hasta estos momentos se ha portado dignamente. Ha demostrado ser un retador decoroso, con capacidad combativa, que suelta y mete bien las manos, sobre todo la izquierda, pero también la derecha, y que en ocasiones se ha pagado al tú por tú, aunque finalmente resulta dominado por el mayor pegue, la potencia de los golpes de Julio César Chávez. El tercer episodio y la pelea, desde el principio echando humo, amigos nuestros. Nada de especulaciones, nada de andarse con tanteos, o con estudios, directamente a los que han venido. Es la derecha de Julio César, ha reventado ya un gran número de veces en plena cara de su retador argentino. Sin embargo, este tiene capacidad de respuesta y ver usted meter las manos, la izquierda frecuentemente, esporádicamente la derecha, pero tratando también de hacer su parte y sobre todo de trascender como un retador en toda la extensión de la palabra. Ese no es un bulto, y Julio César está apretando, y aquí se va a la lona, a la lona, el referee Arthur Mercante, tomó la cuenta del tomador de tiempo, y aquí la reanuda, y lo deja fuera de combate, y termina la pelea por la vía de nocaute efectivo en el tercer episodio a favor de Julio César Chávez. Una rotonda victoria conquistada por Julio César Chávez, que aquí se encaraman las cuerdas y levanta la bandera de México en son triunfal, y escucha la aclamación en un momento de apoteosis de parte del público congregado en este palacio de los deportes. Desde el principio del combate, Julio César Chávez debió apretar el paso, y no concluyó, y no cesó, hasta concluir con la victoria por nocaute efectivo sobre este peleador argentino que sin embargo ha dejado una buena impresión. Ahora vamos a escuchar lo que piensa Julio César de esta su victoria número 67 y la número 58 por la vía del nocaute en su carrera profesional. Bueno, pues lo de siempre aquí el remolino junto a el mejor peleador kilo por kilo que hay en el mundo en el momento fue Julio César Chávez que salió sin tapujo. Que salió sin tapujo.